Pasamos a Brasil, donde la suspensión de X ha sido noticia mundial. Y es que un panel de la Corte Suprema ha votado por unanimidad a favor de mantener la medida por supuestamente desafiar una orden judicial. El país es el sexto mercado más grande para la red social con más de 21 millones y medio de usuarios. Su propietario, Elon Musk, también reaccionó catalogando este hecho como un ataque a la libertad de expresión. Gracias por ver el video.